Yo soy bailarina, pero tampoco me quites el don de la palabra. Yo te tengo que hablar. El momento fogoso cuando la otra persona viene con la camarita. Yo también dije lo mismo, no estar en ningún lugar. Pero a mí, ¿a quién le importa? Aparte no se me ve la cara. Eso no fue. Este viernes a Sete de Oliva viene mi amiga Silvina Escudero y Mulata. Eso sí, si llegas a perder, agárrate. Yo no quiero contar nada. Ay, no, porque hoy no quiero contar nada, porque ella no cuenta nunca. La te pido, por favor, compórtate.